Como soy un trovador El versito yo lo alizo El versito yo lo alizo Y como soy un trovador Como soy un trovador El versito yo lo alizo El versito yo lo alizo Como soy un trovador Y como soy un trovador Se lo digo y se lo alizo Yo digo ese bailador Se le anda moviendo el piso Y como soy un trovador 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 Se le anda moviendo el tom de la